¡El tirador te pegue! ¡Mordona! No tengo FKs... Vamos a cubrir, ¿no? Esto tiene un poco winrate, los AD carries inmóviles La Jinx es inmóvil, entre comillas, porque nada más que pillas una kill, tienes un reset Te da un montonazo de movilidad Y además tienes un rango que flipas y te puede buildear Gale Force Pero ya encontré la posición idónea para jugar al puto League of Legends Y estoy súper cómodo jugando Y se da un montón, tío, voy hiperfocus, tengo buenos KDAs todo el rato, tío Y estoy súper centrado en la partida ahora Ahora ya solo cleanbear Aparte, es que no voy a cometer nunca más el error del setup, tengo todo apuntado como está puesto En plan, como está girada la puta pantalla, como está de distancia, todo, o sea, todo Todo, 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 la altura de la silla, todo, todo apuntado No vuelvo a cometer el mismo error ni una puta vez Me ha dado a mí la puta lanza Aquí está Ani, dale, la voy a morir, creo A que sigue Ani, dale aquí Están muertos, eh, están muertos A que han de hacer A que han de hacer A que han de hacer ahí A ver, puto pringao, ¿no? Yo tengo flash ahora Como el esquivao, la W la rakan, eh Es el Twitch de antes, creo, ¿no? ¡No! No te puedo creer, tío Otro minispebrahe Es tan invisible el Twitch No lo puedo creer Pero No me lo puedo ¿Cómo no lo he ruteado? ¿Cómo no he ruteado al Twitch? ¿Cómo no lo he ruteado? ¿Cómo no lo he ruteado? Qué falso What the fuck Gente, digo, la escena rotando por ahí Un poquito criminal, eh Bueno, no sé Un poco falso Pero le ruteo ahí No tenía ping guard, tío Para darle Saco mucho farm al Twitch, anyways No, 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 no Otra vez en medio el Rakan ¿Qué he quedado contra eso, bro? Conte un puto guard Es un fan del Twitch, ¿eh? Que tiene 20 minions Y se expone mientras que está robando el Rakan todo el rato Ha tirado flash, vale ¿Cómo he hecho el tonto que flipas en línea? Y se han puesto a traer a la escena Y ese contraer se ha matado ¿Pero veis el Twitch? Tiene 20 minions No para de hacer el mongolo Otra vez que hay aquí, tío Puede ser tío aquí el Twitch, tío Se hubiera quedado súper fuera Una win máxima, creo Voy a poner mi vision primero Antes de quedarme Más que nada por el Rakan ¿Qué puede estar rameando por aquí? El Rakan en medio ¡Ay, ¡Ay, Saco de un nivel de sal Twitch Saco de un nivel de sal Twitch Se ha quedado sin Flash y sin Exhaust Si me queda la WIFE en el slow pues hace a mi Me queda sin R, sin Flash y sin Exhaust Pero lo di bea Así que de puta madre Ha tirado un buen Flash ahí el Twitch, ¿verdad? ¿Qué hago contra...? O sea, si no paran de romear, tío Mierda, me estoy... Me suyo dos puntos en la E, ¿qué coño estoy haciendo? Es que no puedo hacer esto ahora Me están bajando Si le saco 30 putos minions al Twitch, ¿ves? ¿Qué ha pasado ahí? Me faltaba un segundo, ¿no? He seguido dos puntos en la E sin querer, tío Me faltaba un segundo, ¿verdad? ¡Así es! Ala, pesado Deja de ramear ya, coño Qué plasta, tío Deja a mi puto medio en paz, loco Pedazo de virgen de mierda Qué puto plasta, loco Puedo caer en menesta Pingueo ya como un psicópata Para que no se muera la Katarina Qué pringado él Qué pringado el Rakan ese Bueno Tenía flash la escena, pero Está prohibido tirar flash, supongo El top va de puta madre Yo voy de puta madre El jungler va de puta madre Eso va mal en medio Así que no importa Nice, flash ni dale Ahí No sé qué ha tenido el Twitch la verdad, lo ha tolerado bastante. A ver, le puede haber llegado a ayudar en verdad. Qué puto locker de mierda. Qué pasa por juntarme con el team, tío. Sé que no tengo que juntarme. O sea, merecido. O sea, merecidísimo, tío. O sea, sé que me tengo que quedarme en botlane. No sé por qué puto motivo me muevo. No sé por qué puto motivo me muevo. No sé por qué puto motivo me muevo. ¿Puedo ir a la torre de botlane y dejar morir al pavo ese? En vez de eso, me quedo sin los dos summoners. Se me escapa el puto jungla. Y luego me muero yo, ¿sabes? O sea, es que la peor... El peor escenario posible. Por moverme. Cuando sé que tengo que quedarme en botlane. No tengo que perder el tiempo ahí de moverme. O no, moverme, moverme antes. Cualquier opción estaba bien. ¿Pero me he movido tarde? Picheme otra vez. Tiro torre. Tiro torre. Tiro torre. Tiro el manamon en base ya. Voy muy tocho ahora mismo, eh. Tiro. Dios. Lo que pega ese pavo, ¿no? Dios. Madre de Dios, ese pavo, ¿cómo va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Puto exhaust de los cojones, tío. Puto exhaust de los cojones, tío. Puto exhaust de los cojones, tío. Puto exhaust de los cojones. Me gana O sea, me ha matado Porque tiene daño verdadero Con el puto Kraken, tío Y me ha tirado el puto Exhaust Y ahora tengo el Exhaust yo, ¿sabes? Le saco dos niveles 50 minions Me tira un Exhaust y me mata Bueno Brextel mío, supongo Aquí otras muertes muy absurdas, tío Una única putada de la Shaya Que para all-in es un poco pocho Es mucho mejor para meter all-in Otro campeón ¿Qué es la Shaya? ¿Qué es la Sabada? Sí, es. O sea, no dice Que la Sabada de la Shaya Cris de las 2 ¿Qué es la Sabada? ¿Qué es la Sabada? ¿Qué es la Sabada? La Sabada de las 2 Cogemos el puto helardo Vale, perfecto Tengo más visión y total que está el Shaco por aquí cerca Tengo mal farmeo porque he muerto tres veces tío Muy criminal Sonido La que la ha pegado, ¿no? ¿O qué? Tío Arerardo Tío Arerardo Chaval ¡Ahora! ¿Por qué me he taxiado a la guardia? Pero este tío es malísimo, ¿no? Ah, es que son low masters, es normal Es literalmente low master, ¿eh? ¡Me cago en toda mi puta madre! Vamos a la dragón Es que pego una puta locura, ¿eh? Vale, regaleo Yo le voy a Nashor ahora, en verdad Es que ese tío Mira cómo va Tiene tesornaje por casi Bueno, como yo, en verdad Gracias, nereando la perdiz Por los diez mesazos De fucking subscription Thank you very much, my friend Please Nashor Ay, qué rico Tiene el mismo nivel que yo el Twitch, ¿eh? Preocupante Ay, qué rico Esto es Nashor, ¿no? No, es para Nashor, niño Voy a flash el puto Skyn de mierda, tío De verdad Puto Skyn de mierda, tío No le da el root Qué falso, ¿no? No le da el puto root, tío Un poco falso ¿O sí o por qué ha vuelto? ¿Por qué ha sido, tío? Tío, es que han muerto tres veces, tío A ver, la primera ha sido en el level 1 Esa que se han muerto ellos O sea, control, ya que flipas Las otras dos han sido un poco meh Estuve honest Es que tengo poco farm por las muertes, en realidad Bueno, y por el Shaco también Aquí no para estar en Silent robando Farmeito Vamos a tirarme esto y esto, ¿no? No, 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 no Casi me hago una triple, tío Si yo voy a tener El cooldown de la E ¿Hola? ¡Oh! Este hijo de puta Follo como un toro Madre de Dios Si yo voy a tener la E antes Me hago una triple ¿Puedo hacerle? 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 Va a estar, frikis. Bueno, de siempre. Bueno, de siempre.